¿Qué suceda se llama el tema? La verdad lo busqué al azar porque me dijo ayer un suscriptor que busque grupo diverso, que es un grupo solo femenino, me parece, que me dijo, y bueno, y busqué este tema al azar, no sé, vi y me atrajo el tema, me gusta el... ¿Qué suceda? Me gusta el... ¿Cómo es el título? Por cierto, suscríbanse a mi Instagram, piquenle like, bueno, compartan, ya saben todo. Vamos a ver. Muy linda la chica, ¿no? Qué hermoso, es de La Paz. El video está lindo. A por algo, ¿eh? Qué buen video, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estar conmigo es mucho más que estar con alguien como amigos. Mirar en tu mirar la posibilidad de ser capaz de ser feliz. Amigo, no, 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 que buenas voces. Perdón si estoy así, es que tengo una mezcla de sensaciones. Es que este tema está como hecho, no sé si en algún momento hubo o hay, porque lo desconozco, alguna especie de caricatura, una especie de serie que haya salido para niños o para gente de toda la familia, digamos, que haya salido en Bolivia con este tema, pero este está ideal para así como algo más romántico y la verdad que me, no sé, me causa un conjunto de emociones porque primero que esta música me suena mucho a las canciones con todo respeto, no estoy comparando, pero de Disney y de todas esas cosas que yo escuchaba veía cuando era chico, lo que todos vimos, de Tarzán, entonces es como que te trae ese recuerdo a la melodía y las voces de las cantantes. Después las imágenes de La Paz, bueno, a mí me encanta La Paz, yo estuve un buen tiempo en La Paz, entonces también me genera como algo y estos chicos y la historia romántica y todo, yo estuve con una persona de La Paz y como que este, todo este conjunto de cosas es algo fantástico, la verdad que me sorprende muchísimo. Ah, y el ritmo del caporal también, ¿no chicos? Hay muchísimo acá en este tema. Estar contigo es mucho más que estar con alguien como amigos Mirar en tu mirar, la posibilidad de ser capaz, de ser feliz contigo y nada cuesta solo soñar Ser es fejismo, pero me haces pensar que tú quieres lo mismo Amarnos sin final, de la mano caminar y de la vida juntos disfrutar Pues nada cuesta solo soñar Pero al final, si Dios te quiere conmigo Voy a hacer que seas testigo de lo bien que puedo amar Si no se da, quiero que sepas mi amigo Quiero que tú estés conmigo caminando a libertad Y que suceda, lo que suceda Pues nada cuesta solo soñar Chicos, me callo la boca porque la verdad que es un tema espectacular Y quiero que sepan que atrás de este macho garbudo y gigante Hay una persona muy sensible, aunque no lo parezca Chicos, que talento que hay en Bolivia Qué cantidad de cosas, la verdad Incluso yo estando y conociendo un montón de años todavía Estas cosas son nuevísimas para mí Qué talento, por Dios No tiene nada que envidiarle a ningún otro país, la verdad Este tema lo tiene todo Este tema se acaba de convertir en uno de mis favoritos Me van a odiar todos porque capaz que a algunos no les agrado Pero para mí sí Una mezcla entre cultura, raíces, historia, sentimiento, televisión, todo Tiene bien puesto, perdón que corte tanto que estoy emocionado Tiene bien puesto el grupo de nombre diverso Porque la verdad es toda una diversidad de sensación Good, good, muy bueno Y esto de la batería baja Bueno chicos, volvimos Así que bueno Eso es lo que les decía La verdad es que se me cortó un poco por el tema del internet Pero ya el tema estaba finalizado Así que bueno Los saluda desde acá su buen amigo Y les deseo que tengan buen día Hasta la próxima No 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 Gracias.